hola mis corazones azules bienvenidos a mi canal yo soy la abuela blue en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo hice estas lindas y sencillas noche buenas yo las voy a utilizar para adornar a mi virgen el día 12 de diciembre por favor quédate conmigo hasta el final del vídeo me ayudarías muchísimo te mando miles de bendiciones y otra vez muchísimas gracias por estar aquí con la abuela blue y bien mis corazones azules vamos a empezar por hacer una línea de 18 centímetros después vamos a marcar 9 centímetros a partir de donde empezamos a hacer la línea acto seguido vamos a marcar 6 centímetros ahí donde hicimos el punto de los 9 centímetros dejamos un centímetro de separación y hacemos una curva también de donde empezamos nuestra línea te comento mi corazón azulito que ésta va a ser la hoja de nuestra flor de nochebuena anotamos las medidas después vamos a doblar el papel y a recortar afinamos muy bien el dibujo de modo que quede a nuestro gusto como ves yo lo fui afinando poco a poco hasta que le encontré la forma que yo quería y en un momento más te voy a mostrar la forma de hacer el pétalo de la flor vamos a marcar una línea de 10 centímetros y después vamos a bajar 5 marcamos obviamente para que nos quede ahí la mitad de la línea después voy a marcar el ancho del pétalo y que viene siendo de 6 centímetros pero como estamos haciendo solo la mitad marco 3 dejo también un centímetro para poder hacer la curva doblo el papel y marco y te muestro como hacer más pico en la punta del pétalo mi corazón azulito estos pétalos los puedes hacer como tú quieras no te me vayas sigue viendo el vídeo porque ahorita te muestro una forma más fácil de hacer esta plantilla como te comenté queda con más pico y un poco más ancha de la parte de arriba estoy afinando para que me quede al mismo tamaño que el otro pétalo y aquí te dejo la lista de materiales y en cuanto te sale cada flor por si quieres venderlas la ganancia debe ser de mínimo el 40% de la inversión y ahí te estoy mostrando una forma más fácil de hacer este pétalo como viste solamente doble la hoja y le fui dando forma así nos quitamos de tanta complicación de centímetros y líneas y lo vamos haciendo a nuestra manera pues bien mis corazones azules ya les voy a mostrar como deben de cortar estos pétalos para que ahorren material se van acomodando como un rompecabezas y los pétalos que van en color verde se acomodan de la misma manera ya voy a empezar a decorar con la pistola de silicón voy poniéndole un poco en los bordes y hago unas pequeñas nervaduras ahí en el centro del pétalo y después lo meto a mi frasquito donde tengo mi diamantina es algo muy fácil mis corazones azules hay que sacudir muy bien si cuentas con aerosol para el pelo le puedes poner una capa para evitar que se caiga el material bien pues aquí ya les voy a mostrar la forma de armarlas y que creen mis corazones azules les digo que ya todo se me olvida según yo estaba grabando y resulta que tenía la cámara en pausa así que tuve que elaborar otra flor aproveché para ver cómo se veía de cuatro pétalos y tres hojas pues si me gustó pero me gusta más la forma tradicional de los cinco pétalos en rojo y las dos hojas en verde bien pues ahí les estoy mostrando solamente es acomodar las dos hojas entradas en el cd y luego acomodamos muy bien los pétalos para que queden debidamente proporcionados bueno pues ahí el pétalo verde parece ser de la misma flor no se ve como una hoja pero igual se ve bonito ahí ya estoy a punto de terminar mis corazones azules ya solamente le pondré el cascabel y un poco de diamantina en la parte de arriba afine ahí ese pétalo porque se veía un poco desproporcionado qué bonita es la época de navidad verdad mis corazones azules a mí me encanta y me encanta hacer manualidades aunque no soy muy experta en ese ramo pero hago mi esfuerzo y como ya les comenté le voy a poner un poco de diamantina en la parte de arriba para cerrar la rayita que trae el cascabel si gustas le puedes poner una tapa de cartulina o de algún otro material al cd por la parte de abajo yo las dejé así porque al final de cuentas donde las voy a poner no se va a ver si tú le pones un material como ya te dije en la parte de abajo le puedes poner también un lacito para colgar antes de que cubras el cd y bueno pues aquí están ya mis corazones azules como ven se ven muy bonitas y como siempre les digo mis corazones azules si les gustó mi vídeo compartanlo con quien les caiga bien y si no les gustó compartanlo con quien les caiga mal y aburranlo con la abuela blue los espero en el próximo vídeo y les recomiendo que pasen a ver mis vídeos anteriores les van a gustar muchas gracias mis corazones azules Dios me los bendiga mucho y muy felices fiestas y y y y y